Hola, hola, linda noche para todos, bienvenidos a la información del entretenimiento. Iniciamos con nuestro chisme chismes. Carlos Claro nos trae información de Karol G, de la esposa de Marc Anthony y mucho más. Hoy conoceremos el nombre del primer eliminado de Survivor, la isla de los famosos. Pero antes les recuerdo que Camilo Sánchez es el único participante con collar de inmunidad. Pero dejemos que sea mi compañera Daniela Hernández que nos tenga toda la información desde República Dominicana. Dani, hola, adelante. Hola, qué placer saludarlos desde República Dominicana. El entretenimiento, chao. Chao, Dani. Inicia tus mañanas con la mejor mesa de Colombia desde la famosa agrupación de rock argentino, Los Auténticos Decadentes, una de las más queridas en Latinoamérica. Si hay dos personas que tienen claro cuál es la fórmula, ellos son Maluma y Marc Anthony. Los artistas nos presentan su nuevo tema, que lleva este mismo nombre, salsita para alegrar a esta hora. Qué buen tema, apenas para despedirnos de entretenimiento de RCN, pero ya llega Marix Aristizabal con el termómetro político. RCN, feliz noche. ¡Casi! CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.